¡Vamos Hinchada! ¡Vamos Hinchada! Polilla da Silva, exjugador del club. El argentino Sergio Batista, quien dirigió la selección de su país. Y Pedro Sarmiento, campeón de liga con Medellín y Cali. La decisión se debe tomar esta semana para que el nuevo técnico aproveche que la próxima semana no hay fecha en la liga por la visita a Colombia del Papa Francisco. Se dice que Polilla da Silva recibió llamado del presidente de la América, donde al parecer está muy interesado en llegar al banquillo rojo. Así que todo parece indicar que el nuevo técnico del América será Polilla da Silva. Bueno hinchada americana, déjanos tu opinión en los comentarios a quien te gustaría ver dirigir al América. Muchas gracias por ver el video. Recuerda suscribirse al canal para que estés totalmente informado sobre lo que pase con la mechita. Hasta la próxima. Recuerda suscribirse al canal.